Desde un oficial que estrangula a un hombre en un arrebato de furia, hasta un agente golpeando sin piedad a un tipo, he aquí cinco casos en los que los policías se consideran por encima de la ley y se arrepienten de jugar con fuego. A mediados de 2016, ocurrió un incidente en el Fairfield Inn & Suites Hotel en Colorado Avenue en Avon, justo cuando el personal del hotel contactó al 911 después de observar a un hombre al que percibían como afiliado del ISIS. Este poseía varios teléfonos desechables y al llegar la policía, las tensiones aumentaron rápidamente. En este punto, varios oficiales sacaron sus armas sin realizar ninguna investigación inicial. La situación se intensificó aún más a medida que se acercaban. Las esposas fueron aplicadas rápidamente y sin hacer una sola pregunta, basándose únicamente en la percepción del hombre por parte de la empleada de recepción. Atentos al giro que viene en esta historia. ¿Verdad? Turn to your left, or your right, turn to your right. What happened? Pull up, pull up. Not good to do like this. What's that brother? One to ten. He said he's by himself. Not good this. I'm a tourist, and this is good, not good. Yeah, it's not good, it's right. Make a sweep this place. I don't know, it's got enough. Oh yeah. Put this guy down, make sure he's got nothing. Relax, 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 relax. We're gonna get you to stand up first. You got that? Sit up. Good job, Dylan. Come over here, man, right? Open up, turn your arm, turn your shit on. He's got a wallet or something. Los oficiales buscaron minuciosamente su billetera, bolsillos e incluso sus zapatos, pero sus esfuerzos no dieron los resultados esperados. Entonces hicieron esto. En el parking lot, he's looking for it. ¿De where that came from? From silver minivan? Well. No. Sir, where is your shoe? What's his name? Ahmed. Ahmed. He's police. He's police officer. Where? It's the police officer. Here, Cleveland. Just take care of him. No. 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 tan rápido como se las pusieron, ya que no encontraron nada en él. El hombre claramente parecía ser un turista al que metieron en problemas innecesarios, pero ya vas a ver lo que sucedió incluso después de que lo soltaran. El trauma infligido por los oficiales le hizo perder la conciencia. Afortunadamente, los paramédicos estaban en la escena y listos para brindar ayuda. Parece que esperaban que un hombre inconsciente respondiera a sus preguntas, preguntas que idealmente deberían haber sido planteadas antes de recurrir a sacar sus armas. El hombre fue identificado como Ahmed Al Menhali, un empresario de los Emiratos Árabes Unidos. Fue trasladado a un hospital local como precaución. La policía de Avon confirmó que no hizo ninguna declaración relacionada con ISIS y se determinó que fue un malentendido entre la empleada del hotel y sus familiares. Las acciones tomadas por los oficiales contra Ahmed tenían el potencial de provocar un ataque al corazón, pero la conducta del oficial Steven hacia la otra persona es indudablemente cuestionable. Mientras tanto, en 2018, el Departamento de Policía de Cleveland recibió una llamada de abuso doméstico relacionada con un hombre por razones específicas. Sin embargo, lo que el oficial John Petcock hizo cuando llegó a la escena es nada menos que un caso de perfil racial. El oficial lo saca rápidamente del basurero por el cabello apuntándole con un arma, indicándole que se levante. No obstante, el uso de una fuerza aún más excesiva se hace evidente en lo que sucede a continuación. Llegó al punto de colocar su pie en la garganta del sospechoso, un acto inhumano que podría resultar en la muerte por asfixia. Parecía que no le importaban las posibles consecuencias. Incluso intentó disparar cuando el sospechoso no obedeció sus instrucciones. Sin embargo, la justificación que ofreció para esta acción extrema es aún más sorprendente. Su justificación depende de afirmar que el sospechoso intentó agarrar su arma, una narrativa que parece más una historia inventada para afirmar su inocencia. Se hizo justicia cuando el oficial John Petcach fue despedido de su cargo. Según ciertas fuentes, había denuncias de uso excesivo de la fuerza en su contra, con un total de 19 quejas reportadas. Casi nada. Sorprendentemente, fue este incidente en particular el que llevó a su despido, a pesar de las numerosas quejas anteriores. El despido del oficial Petcach debería haberse llevado a cabo mucho antes, dadas sus conductas inmorales. En cuanto al oficial Stephen, el juicio sobre si debe enfrentar consecuencias está en tus manos. Mientras tanto, el 4 de julio de 2016, Chardric Mitchell dejó fuera de su residencia a su novia por razones no reveladas, lo que la llevó a llamar a la policía. Cuando el oficial Stephen Sigmund de Blytheville llegó para abordar la situación, las cosas tomaron un giro inesperado y rápidamente se salieron de control. Aunque inicialmente el oficial parecía tranquilo y sereno, sus acciones dieron un giro drástico unos minutos después, presentando un fuerte contraste con su actitud anterior. El oficial exigió a Mitchell que revelara su nombre bajo amenaza de arresto por obstrucción. A pesar de arrestarlo al final, no fue sin una serie de eventos que llevaron a ese punto. Sin ninguna advertencia previa, el oficial rápidamente usó una pistola eléctrica contra él, una clara indicación de uso excesivo de la fuerza. El oficial intentó justificar sus acciones, pero quedó claro que no podía prevalecer en una discusión contra un hombre inocente. Después del incidente, Mitchell tomó medidas legales demandando al oficial Stephen Sigmund y a la ciudad de Blytheville por uso excesivo de la fuerza. Mitchell afirmó que fue electrificado mientras se alejaba durante un intento de arresto, señalando una supuesta práctica institucionalizada de uso excesivo de la fuerza contra afroamericanos. La demanda fue presentada y posteriormente resuelta por 35 mil dólares. Sin embargo, a pesar de todo, Mitchell enfrentó cargos por obstrucción de la justicia, conducta desordenada y negativa a someterse a un arresto. Las acciones del oficial Stephen son claramente instancias de perfil racial. Sin embargo, prepárate para los impactantes detalles de lo que los oficiales le hacen a Vance. La noche del 28 de marzo de 2022, los oficiales de la Policía Estatal de Michigan iniciaron una parada de tráfico al residente de Sagar, Vance Martin, citando acusaciones de exceso de velocidad y de pasar por dos señales de alto. Sin embargo, lo que se desarrolló durante la detención de tráfico parecía ser nada menos que acoso por parte de los oficiales. Inicialmente, el hombre esposado fue empujado a la fuerza, pero cuando se resistió a sentarse en el coche patrulla, los oficiales no pudieron pensar en ninguna otra alternativa más que golpearlo fuertemente en la cara, intentando noquearlo. A pesar de que el hombre expresaba audiblemente signos de dolor, los oficiales no se molestaron en llamar a ninguna unidad de emergencia para pedir ayuda. Una vez más, sufrió múltiples golpes en la cara por parte de la policía, lo que representaba un riesgo de lesiones graves en la cabeza. Sin embargo, los oficiales mostraron una sorprendente falta de preocupación por su bienestar. Después del incidente, dos oficiales de la policía estatal de Michigan y dos oficiales de la policía de Sagan enfrentan cargos penales relacionados con su interacción con Martin. Esperemos que el tipo obtenga justicia por esos golpes personales. Es realmente lamentable cuántos golpes tuvo que soportar vans de estos policías, pero las acciones del oficial Kenneth Amick fueron aún más sorprendentes que ese incidente perturbador. El 7 de junio de 2021, el agente de la ley Kenneth Amick utilizó fuerza excesiva contra un hombre en un edificio municipal en Greenlee. Antes del incidente, el oficial acusó al hombre de varias cosas. Veamos las imágenes para obtener una cuenta precisa de lo que ocurrió. El oficial parece estar tranquilo. Y compuesto mientras conversa con el sospechoso. Pero esa declaración se devolverá en poco tiempo. Bueno, um, James, I mean, you made some, you made some pretty alarming statements over there. You, uh, you said you're on probation? I don't even know if I'm on probation. They said they try, like I told you, they try to double contract me. So, I mean, if they take the court, they try to double contract on a contract. It's power. It's power. It's power. It's power. It's power. It's power. You're not going to touch me. You're not going to touch me. I don't know. You can hug me first and then you can search me. Hug me first. You can see this guy's okay. You know what I'm saying? What's that? When you put it in my butt, you touch my butt, that really sucks and really affects me. Right? You don't know about peace and that. Well, now, I don't know about that. I'm going to touch my butt, too. All right. Go ahead and spread your feet, buddy. Spread your feet. I'm just going to touch you, buddy. Mientras que el acto de ponerle esposas al hombre puede considerarse un procedimiento estándar, las acciones posteriores del oficial Kenneth Amick son simplemente inimaginables. Start going against God's will now. Well, now, I don't know about that. How do you not know about that? I need to. Do you think his body is meant to hurt? You think that you're okay with him? Well, here's what I can. Do you think that is your job to hurt me? Here's what I can tell you about. I mean, for reals. Okay. Shouldn't you be making me laugh? Shouldn't you be making me smile? Well, I can make you laugh. That's amazing. That's amazing. Why didn't you? Because right now, you're going to come in with my car. You're going to come in with me. Come on, man. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Look, you're not going to grab my hand. Look. Okay. Okay. You're not going to grab your hand. I didn't grab your hand. You are. So, please. You're good? You're going to mellow? You've got a warrant for your arrest, okay? Take it easy, bud. Don't pull on me, dude. Stand up. Just stand up. Come on, pull. You're a grown man. Stand up. Stand up so we can go out to the car. El oficial Kenneth supuestamente estranguló al hombre durante casi 10 segundos, justificando su agresión al afirmar que el hombre había agarrado su brazo. Tal acción podría resultar en lesiones graves, incluyendo fractura de cuello. Come on. You're ready? You can do this. We're going to get your other stuff from over there. You got a warrant. You just got to go take care of it. Warrant for what? Vandalism out of Evans. It's a felony. It's a felony vandalism warrant. I didn't vandalize anything. It's not for discussion. Stand up. No, wait a minute. I didn't vandalize anything. Stand up. Stand up. The judge put out a warrant for you. Excuse me. Motherfucker. My wrist hurts, ma'am. It hurts so fucking bad. What? I didn't fall away from you. That fucking kid. You're going to fucking hurt me? Why do you hurt me? Because you walk like a grown man. Why? Then let go of my fucking wrist. You walk like a grown man. 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 Excuse me, dude? See how you're grabbing my hand? That's your hand? My bad. My bad. Let go of it. Let go of my hand. Let go of it. 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 I thought it was my fucking hand. I told you twice. Like if the strangulation wasn't enough, he threw up with me. Listen, you're going to stand up. You're going to walk like a grown man in my car. Get off me. Do you understand? Get off me. Do you understand? Get the fuck off me, dog. Do you understand? Get the fuck off me now. We can sit here all day. Get off. Do you understand? Get off me. Get off me. I said get off me. No, 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 no. El oficial Kenneth Amick enfrentó cargos de agresión en segundo grado y por ponerlo en peligro imprudentemente debido a su presunta fuerza excesiva. Optando por un acuerdo de declaración de culpabilidad, se declaró culpable de poner en peligro imprudentemente como delito menor, lo que llevó al retiro del cargo de agresión grave. Posteriormente, el agente Amick recibió una sentencia de 12 meses de libertad condicional. A pesar de estar en el departamento desde 2006, no ha estado en servicio desde el 28 de junio de 2021. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro incidente? Yo no me lo perdería, eh.